Bienvenidos a una nueva edición de Medusas Negras desde el parque madrileño de la bolsa más importante del reino de España. Estarán de acuerdo conmigo y así lo demostramos aquí, en este canal de YouTube, Estrategias de Inversión, que el mundo financiero se encuentra en constante movimiento y permanente evolución. Esa evolución queda fotografiada en nuestros gráficos y ese constante movimiento en nuestras radiografías médicas. Para ello y por ello hemos creado esta barra libre de gráficos, seleccionando lo mejor de cada semana, pasado, presente y futuro, para que sus inversiones sean prácticas e inteligentes. Hoy comenzaremos hablando de un dólar, un dólar que sigue teniendo presencia noticiosa cuando hablamos de la moneda líder en finanzas, en medios de pago y, por ejemplo, en la reserva de divisas. Pero no nos podemos engañar, ya lo hemos abordado en varias entregas aquí en Medusas Negras. Vayan al canal, busquen la lista de Medusas Negras y observarán que el dólar ya tiene un competidor, los yuanes, lo que aquí nosotros cariñosamente apodamos Juanitos, como así nos lo enseñaron en nuestras innumerables visitas a la República Popular China. Por otro lado, hoy vamos a demostrar cómo las posiciones del petróleo siguen siendo optimistas, optimistas y las apuestas de verdad que son de manera brutal, todas ellas al alza. En el mundo de la bolsa nos vamos a detener en Meta, que se ha convertido en el alumno aventajado bursátil y también en Bitcoin. Ya saben que cada semana tenemos una entrega obligada patrocinada por E. Toro con Javier Molina y los criptoactivos. Bueno, pues Bitcoin está experimentando una racha ganadora. Quien no experimenta esa racha ganadora son, por ejemplo, Google y Microsoft, que han bajado sus inversiones, como China, que ha registrado un retroceso en las entradas de dinero. En cuanto a los mercados, se espera que la Fed en unas horas siga subiendo los tipos de interés. Lo hará en 25 puntos básicos, según las expectativas, lo hará en este mes y, al parecer, también en el mes de junio. Un gráfico que no se deben de perder es cómo va a actuar la inteligencia artificial en el mundo agrícola, en el campo. La rentabilidad de la soja y el maíz será espectacular cuando esté al 100%, esté full el funcionamiento de esa inteligencia artificial aplicada al mundo agrícola. Hablando de sorpresas, las sorpresas negativas que nos estamos llevando en el inicio de este año, fíjense, están siendo muy castigadas, muy fuerte, con caídas importantes, breves pero caídas. Esto no ocurría en el pasado. Pero, por otro lado, lo que sí nos hemos dado cuenta en otro gráfico es que la volatilidad de las acciones está bajando en comparación con otras épocas de recesión. Hemos hecho un estudio de presidentes y de recesión también para demostrarlo. Por cierto, la energía renovable es, sin duda, la apuesta más fuerte que está realizando un continente. No es Europa, no es América, sino Asia. Y ojo al gráfico de los tres bancos rescatados y de sus valoraciones a día de hoy. Tendrán o no tendrán depósitos, pero los accionistas han perdido hasta la camisa. Además, quiero que vean cuáles van a ser las evoluciones de muchas potencias en clave, según el Fondo Monetario Internacional, de grandes economías. Nos vamos al 2019, nos vamos al 2028 y vamos a ver esa evolución de esas grandes economías. Se van a llevar una sorpresa, como también se van a llevar una sorpresa al conocer cuáles son los valores con mayor capitalización bursátil del planeta Tierra. Por cierto, volvemos al mercado bursátil para decir que las tecnológicas siguen en alza, que el sector farmacéutico en Europa le ha ganado la carrera a los Estados Unidos de Norteamérica, pero a la baja. Y también quiero que vean cómo las entradas de dinero en el sector tecnológico, según el flujo de fondos, está siendo abrumador. En el sector energético del que acabamos de comentar el tema de Asia, las oportunidades de inversión son atractivas, según el S&P 500. Y en cuanto a los depósitos bancarios en los Estados Unidos de Norteamérica, hay un gráfico que demuestra que esa caída brutal de depósitos enseguida delata miedo, delata que cae el consumo, delata el aumento de tipos de interés. Todos esos factores pueden estar influyendo en esa evolución de la caída de depósitos en los Estados Unidos de Norteamérica. Y cerraremos nuestra barra libre de gráficos, a la que ya queda usted invitado, con Goldman Sachs, que sigue pensando, fíjense, que tendremos un soft landing. La verdad, muchos creemos en estrategiasdeinversión.com que será un hard landing, pero yo lo que me temo que voy a contarles aquí, en alguna entrega, es que hablaremos de Emergency Landing. Este es nuestro menú, le gusta, queda invitado para disfrutar de él. Comenzamos aquí, nuestra barra libre de gráficos. Sean bienvenidos. Ya saben que, de forma obligada, cada semana les ofrecemos esta barra libre de gráficos. Si es de su interés, no solo deben suscribirse, sino dar a la campanita para que se olviden de la publicación y nosotros le anunciemos esa barra libre de gráficos cuando esté ya a su disposición cada semana. Turno para los toros y los osos. Y comenzamos con algo muy bullish, con el dólar. Lo anunciábamos hace un minuto. Sigue siendo el rey, tanto en las finanzas, en los medios de pago y en la reserva de divisas. Evidentemente, hay un competidor emergente. Lo vemos enseguida. Es la moneda padre de los Juanitos de los Yuanes. El dólar, ahí está. Sigue siendo el rey, tanto en finanzas, medios de pago y reservas de divisas. Pero es cierto que ya hay un competidor, el consabido Joan, los consabidos Juanitos. Bull, bullish toro, son las posiciones del petróleo. Digan lo que digan, las apuestas están al alza. Fíjense, acabamos de abandonar un valor de barril crudo WTI de 80,86. Y aún así, los expertos dicen que antes de fin de año veremos el petróleo, el barril WTI, West TI, por encima de los 596 dólares. Y ahí está meta, el alumno aventajado de las clases de bolsa, más 102% en lo que va de año. Fíjense qué lejos queda Apple, que esta semana presenta resultados, 30%. Y Microsoft, 27%. Nada que decir del SP500, que ha experimentado una evolución en lo que va de año, del 2,61%. 102% para matrícula de honor, para meta. Y también Bull Bullish está siéndolo el Bitcoin. Con la mejor racha ganadora no habíamos vivido una racha igual, desde el 20, 21. Fíjense en las barras, sobre todo en las barras de este año, con ese crecimiento de valor que va del 20 al 40%. Bearish Market. Ahora vamos con el mercado bajista, buscamos osos, y los primeros osos los encontramos en las dos grandes tecnológicas, Google y Microsoft. Fíjense, están bajando sus inversiones. La puntuación, el gráfico, delata por encima de máximos de 16 puntos. Bueno, pues ya lo tenemos, a las dos, por debajo de 14 puntos. Bearish. Bear, oso, también China, que parece que ha habido un retroceso en la entrada de dinero en la República Popular China. Solo tienen que fijarse en el recuadro de marzo 2023. Como ya conocen a estas alturas de nuestra vida y de nuestra historia el cuento de Ricitos de Oro, ya saben que cuando hablamos de una economía Golden Locks, hablamos de una economía donde todo es perfecto. Nuestro gráfico demuestra que hay algo que, no siéndolo así, parece perfecto. Es el gráfico de qué esperan los mercados que haga la Fed en unas horas y que haga también en el mes de junio. Fíjense en las expectativas. 21 de abril, subida de cuarto de punto. 28 de abril, subida de cuarto de punto. 25 puntos básicos. Bueno, pues con todo lo que está cayendo, parece que la Fed lo hará en breve y que lo hará también el mes que viene. El auténtico motor en lo que va de año del SP500 en la calle del Muro del índice director allí en Wall Street está siendo sin duda las Fan Plus en el SP500 y, como no, en Times Square en el Nasdaq 100. Aquí hemos dedicado una entrega en exclusiva. Le remito a ella en nuestra lista de medusas negras a las Fang, que todavía dudan que son el motor a día de hoy del SP500. Pues sorpréndanse. Ahí está la primera sorpresa de nuestra barra libre de gráficos de hoy. Todas las subidas del SP500 las están aportando los supervalores de las Fang Plus. A saber, Apple, repito, presenta resultados esta semana, Nvidia, Microsoft o, por ejemplo, Meta, que decir de Amazon o Tesla. Y ahora vamos con un gráfico realmente sorprendente, el de que la inteligencia artificial tendrá una gran repercusión en los costes agrícolas. Sí, lo han escuchado bien. Fíjense, la inteligencia artificial podría, cuando esté full a pleno rendimiento, ayudar a desbloquear los rendimientos de los cultivos. Y vean ustedes en qué tanto por ciento. La rentabilidad del maíz pasaría a crecer un 73%. La soja un 61%. Al lado hemos añadido un gráfico donde se ve los costes estructurales del agricultor que pueden ser susceptibles de interrupción, como por ejemplo, por una guerra. Ese porcentaje alrededor del 40% no lo manejaría la inteligencia artificial. Hablamos de fertilizantes, hablamos de productos químicos, pero lo cierto es que manejando y no existiendo esa interrupción en esa parte del 40%, fíjense el crecimiento brutal que la inteligencia artificial aportará a la agrícola como negocio y a la agricultura del planeta Tierra. Surprise, sorpresa negativa. Y es que está siendo la sorpresa negativa a día de hoy más castigada que cuando teníamos noticias negativas en el pasado. Solo hay que mirar Q1 2009, Q1 2023. Y ahora lo prometido es deuda. La volatilidad de las acciones está muy baja en comparación con otras épocas en las que se entró en recesión. Hemos hecho un informe sobre épocas anteriores de recesión 73, 80, 90, 2001, 2008, 2020 y vean ustedes la línea blanca. La volatilidad de las acciones está muy baja en comparación con todas esas otras épocas. Pueden detener el vídeo. Surprise, sorpresa. Quien de verdad está apostando por las energías renovables no es Europa, no es América, no, no, es Asia. No le quepa la menor duda. Fíjense la evolución en el Q4, último trimestre del 2022 y en el Q3, por ejemplo, tercer trimestre del 2020. Primero Asia apuesta por esas energías renovables, seguida de Estados Unidos de Norteamérica y a mucha distancia, Europa. Crisis bancaria, crisis bancaria, crisis bancaria es la letanía, es el tantra budista que no hacemos más que repetir y es que sin duda la salida de depósitos en los Estados Unidos de Norteamérica es de auténtico batacazo. Ahí está el gráfico, mírenlo ustedes mismos. Así está la caída de depósitos bancarios en los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjense lo que simplemente ha acontecido desde de agosto 2022, donde estábamos por encima de los 18.000 billones con B de Bogotá a como estamos ahora rozando los 17.000 billones con B de Barcelona de dólares. Esto todo ha acontecido entre agosto y abril y esto puede hacer un roto a los bancos. JP Morgan se sigue beneficiando, como también en su momento los grandes bancos, pero la pequeña y mediana banca puede arrastrar la economía de los Estados Unidos de Norteamérica al precipicio. Batacazo también en las tecnológicas europeas y es que las medianas empresas tecnológicas de los Estados Unidos de Norteamérica lo están haciendo mucho mejor que las tecnológicas pequeñas y medianas europeas, descolgadas totalmente, como nos lo indica esa línea azul que ya están viendo. Y ahora nos vamos a Russell 2000 en un comparativo con el Nasdaq. Ya saben, el índice más pequeño y más grande del mundo es el Russell 2000. Hablamos de un conjunto de acciones de los Estados Unidos de Norteamérica, de pequeña empresa de baja capitalización, donde también usted puede invertir. Bueno, pues dentro de lo débil, lo más débil, el Russell, el Russell 2000 con respecto al Nasdaq. Buen momento para entrar. O seguirá cayendo ese Russell 2000. Ojo a este gráfico. Ahora sí, vean la valoración de los bancos rescatados. Silicon Valley Bank, First Republic Bank o Credit Suisse. Tres bancos rescatados. Madre mía, los accionistas que normalmente les dan el susto y muerte en el fin de semana. Tras el weekend, al llegar al lunes, han perdido el valor de sus acciones. Esto va al margen del tema de los depósitos. Ya saben que en el Ecuador de cada una de nuestras entregas llamamos a nuestro particular delivery de gráficos para alimentar aún más el menú que les ofrecemos cada semana. El de hoy es muy selecto, es muy especial. Son dos gráficos que merecen la pena captar su atención y sobre todo que se detengan dándole a la pausa para que puedan disfrutar de ellos. Vamos con ellos. Pues el primer gráfico es sorprendente. Hablamos de la evolución de las grandes economías para el 2028. Arrancábamos en 1992, Ecuador 2010 y miramos ya al 2028. Estamos hablando del Producto Interior Bruto de todos esos años. Lleva el sello del Fondo Monetario Internacional. La sorpresa es brutal. Estados Unidos de ser líder pasa al segundo puesto. China de haber comenzado en el quinto al liderazgo. La Unión India en 1992. Se morían de hambre, puesto octavo. Bueno, pues ahora lo tenemos en el tercer puesto. Japón cae del segundo al cuarto. Y Alemania el motor europeo del tercero al quinto. ¿Qué ven en el sexto puesto? Sí, créanselo. Java, las Islas Célebes, Yogyakarta. Les estoy hablando de Indonesia, la sexta economía más potente para el 2028. Rusia cae con tanta guerra del cuarto al séptimo. Brasil, la República de Brasil, al octavo. Francia, la novena. Y UCA por haber promocionado, quién sabe, si el Brexit cae en el puesto 10. Y el segundo gráfico que también merece su atención habla de los valores con mayor capitalización bursátil del mundo. Fíjense, ahí está Apple, seguida de Microsoft, seguida de países árabes, de la Saudi Arabia Oil, del petróleo árabe. Luego, una de las versiones de Alphabet, Amazon, Berkshire Hathaway, Nvidia, Meta, Tesla. Y cómo no, ya estamos elaborando una entrega muy especial. Hablamos del lujo que China ha lanzado a Marte, a Júpiter, al planeta más lejano del planeta Tierra. Les estoy hablando de Louis Vuitton. Nuestro próximo gráfico nos obliga a meter en los infiernos a personajes como Ronald Reagan, a William Jefferson Clinton o, por ejemplo, a Barack Hussein Obama o qué decir de Donald Trump. Y es que cuando no gastan bien se producen estos problemas. La volatilidad aumenta y mucho cuando hay problema con el gasto público y con la deuda que generan presidentes como Ronald Reagan, Jefferson Clinton, William o, por ejemplo, Barack Hussein Obama y el mismísimo Donald Trump. Ahí tienen el recorrido de nuestro informe del 85 al 23 y verán que la volatilidad aumenta cuando no se gastan bien los dineros. ¿Qué pasará con Joe Biden? En la zona caliente tenemos que meter el sector pharma, el europeo. Ha subido mucho con respecto a los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjense, comenzaba el año en negativo y ya está por encima de los 12 puntos en abril del 2023, pero el sector está caliente. ¿Habrá que seguir apostando por este sector? Las tecnológicas siguen subiendo en bolsa, pero cuidado, están calientes, vuelven a estar caras. Y en la zona caliente encontramos a las grandes tecnológicas que vemos que están calientes, que le sigue inyectando dinero el inversor. Eso según este gráfico que nos habla de los flojos de fondos. Y se ha llegado hasta aquí en nuestra entrega de hoy. Mal hecho, crash error, porque a partir de este instante dominamos su canal de YouTube. Este vídeo no podrá detenerlo, su voluntad es nuestra voluntad. Ya lo ha descubierto, nos encontramos en los límites de la realidad. Pruebe a parar este gráfico. No podrá pararlo porque le parecerá alucinante. Estamos hablando de algo fuerte, fortísimo. Algo fuerte y además bonito. Es el gráfico que habla de un éxito catapultado ese éxito por la apertura de China tras el COVID-19. China da el último empujón a Luis Butón, que va a alcanzar en breve una capitalización de 500 billones con B de Barcelona de dólares. Ahí está Luis Butón. En los límites de la realidad tenemos al sector energético. Y es que no imaginamos que pudiera estar tan barato. Está más barato que hace ya 30 años. Nunca lo estuvo en los últimos 30 años. Fíjense. Toca mínimos. Toca mínimos y compárenlo, por ejemplo, con el sector financiero, real estate o tecnológico. El mínimo, el sector energético. En los límites de la realidad también situamos a este gráfico. Habla de los depósitos en los Estados Unidos de Norteamérica. Y es que es un gráfico que nos lleva a deducir que el americano, el estadounidense para ser exactos, tiene miedo. Que el consumo está cayendo. Que el aumento de tipos es culpable de este gráfico. Y las inversiones en letras, qué decir. Es un GPS que hace nada volaba. Y que de repente nos sitúa en el metro para seguir viajando. Por debajo del 5%. En los límites de la realidad, Goldman Sachs sigue pensando que el aterrizaje que tendremos será suave. Soft landing. Y la verdad, si eso ocurre, si es que la economía realmente llega a aterrizar en algún momento, nosotros creemos que será hard landing o a lo peor, emergency landing. La semana que viene, más y mejor. A la misma hora, aquí en el viejo continente. A la misma, al otro lado del charco de donde estamos emitiendo en el nuevo continente. De momento, volvemos mañana en Medusas Negras, en su canal de YouTube, Estrategias de Inversión. ¡Suscríbete al canal!